Un miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, originario de Utah, murió tras un ataque en Afganistán mientras patrullaba un edificio con elementos de la Guardia Nacional de Utah. Aaron Butler, de 27 años, murió por una explosión mientras despejaban un edificio al este de Afganistán. A consecuencia de esta explosión, otros 11 elementos resultaron heridos, 8 de los cuales eran residentes del estado de la Colmena. Butler era el séptimo de ocho hermanos y fue cuatro veces campeón de lucha libre en la escuela preparatoria de Monticello y fue durante esa época que Aaron se unió al ejército.